actívate y participa hola 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 amigos comunidad familia y todos los que participan activos de la plataforma de youtube bienvenidos a 7 días tu canal donde manejamos temas de importancia temas de cambio climático los fenómenos naturales y las recientes alteraciones que más impactan en nuestro planeta el día de hoy manejaremos un tema muy importante como son las amenazas cósmicas las los cuerpos celestes como lo es un asteroide y de qué manera podría impactar en nuestro planeta algunas de estas amenazas son frecuentes en estos días y según la nasa y los expertos los medios científicos han comunicado que debemos de estar atentos ante los posibles impactos se manejan fechas que no son en los días próximos por llegar pero aún así trata de nuestro planeta que corre peligro y las futuras generaciones entonces nada de antemano te envío una gran bendición bienvenidos estamos en 7 días tu canal actívate y participa en el vasto y misterioso universo donde las estrellas parpadean como diamantes en la negrura cósmica es en este lugar de donde hablamos de un recordatorio impactante en nuestra vida y lo vulnerables que podemos ser ante el vasto cosmos el asteroide venu como se conoce en el mundo científico resuena con su nombre con un poco de futuras catástrofes y eventos celestiales muy mencionado pero a lo lejos de ser una simple roca errante caminante en el espacio pero también se ha convertido en un protagonista en la historia de la humanidad se trata de una narrativa que se teje entre el asombro científico y la preocupación existencial imaginémonos cómo sería nuestro mundo donde estas estaciones cambiarán no sólo las estrellas en el cielo sino también el temor de un constante impacto inminente un mundo donde la tierra nuestro hogar está en la mira de un gigante cósmico como lo es este asteroide un verdadero titán que se lleva el potencial destructivo de 22 bombas nucleares qué potencial su nombre venu así se conoce un asteroide que evoca tanto el asombro de la ciencia como lo sobrecogedor y el temor de la posibilidad ante un posible impacto en nuestro planeta bueno en esta odisea a través del espacio exploraremos todo lo que se sabe con respecto a este asteroide y algunas otras rocas sus nombres sus componentes y en donde en qué parte del espacio exterior se encuentran ubicados descubriremos cómo la nace los científicos de todo el planeta de todo el mundo se encuentran vigilando todos sus movimientos a detalle bueno y es bueno también poder indagar y analizar este punto desde otra perspectiva que no sea científica como lo mencionamos las creencias lo que tú piensas con respecto a esta clase de fenómenos basado en tu creencia también con respecto a la responsabilidad que tenemos con esta clase de fenómenos o de eventos nuestro planeta para muchos se define como un frágil oasis así que prepárate mientras exploramos lo fascinante y lo emocionante de la historia de este asteroide se conoce como ven también la posibilidad de su impacto en nuestro mundo esto desde una perspectiva que trasciende las estrellas y se sumerge en lo más profundo de la existencia humana los asteroides se pueden clasificar según su espectro y composición depende de los tipos algunos principales son carbonáceos que son de tipo c existen otros que son de silicato que son de tipo s y también unos que son metálicos de tipo m el cinturón de asteroides se formó en la nebulosa protosolar junto con el resto del sistema solar es allí donde se ubican esos asteroides las rocas del cosmos los viajeros del universo estos asteroides son objetos celestes que orbitan alrededor del sol y son motivo constante de que la ciencia y los científicos mantengan investigando detalladamente sus movimientos sus reacciones ya que pueden ser también una posible amenaza para nuestro planeta para la vida y para la humanidad bueno a pesar de que las probabilidades de que impacten en nuestra tierra son muy bajas la ciencia y a través de lo largo de la historia mantienen vigilando toda clase de estos eventos de estos fenómenos cómo podrán llegar a impactar en nuestro planeta como ya sabemos existe existe la historia existe la historia porque no nos consta de que hace aproximadamente 160 millones de años un asteroide impactó en el planeta y dio por consecuencia la extinción de muchas especies animales como lo sabemos entre esos estaban los dinosaurios entonces la ciencia y ante esta posible amenaza a los científicos y quienes estudian estos fenómenos mantienen en total monitoreo y bajo prevención de evitar una futura extinción humana o una futura extinción tal vez el animal o de especies de la naturaleza de los ecosistemas en fin bueno la palabra asteroide proviene del griego que significa figura estelar ya que cuando se logran observar con detalle a través de un telescopio parecen estrellas estos cuerpos celestes son restos o escombros de la nube de gas y polvo que se condensó hace cinco millones de años durante la formación del sol y de la tierra existen varios tipos de asteroides que se clasifican según su ubicación o su agrupamiento unos son los asteroides del cinturón de asteroides estos asteroides orbitan en el espacio entre marte y júpiter y constituyen la mayoría de los asteroides en el sistema solar también existen los asteroides centauros que orbitan entre la frontera también existen los asteroides centauros estos orbitan entre la frontera de júpiter o saturno y entre urano conecto también existen los asteroides troyanos quienes comparten la órbita en un planeta pero muy rara vez impactan los asteroides cercanos a la tierra se subdividen en tres tipos los asteroides amor que cruzan la órbita de marte los asteroides apolo que cruzan la órbita de la tierra y representan una relativa amenaza aunque sus posibilidades de impacto son mínimas también existen los asteroides saturn quienes cruzan parcialmente la órbita del planeta bueno los asteroides tienen una gravedad muy débil lo que impide tener una forma específica tipo esfera su tamaño puede variar entre metros a cientos de kilómetros desde diámetros están compuestos principalmente de metales y son rocas como arcilla rocas de silicato o níquel también de hierro bueno estas rocas están compuestas principalmente de metales como lo son el níquel la arcilla como lo es el silicato también el hierro aunque pueden variar dependiendo de su tamaño así mismo puede ser la proporción del metal a diferencia de los asteroides los cometas están compuestos de polvo de gases y de partículas de hielo tienen órbitas inusuales que dejan una estela visible cuando se acercan al sol se cree que los cometas pueden haber entregado agua y otros compuestos orgánicos a la tierra en su formación el cinturón de asteroides es una región entre marta y júpiter donde se encuentra la mayoría de los asteroides del sistema solar algunos de estos asteroides notables en el cinturón son el ceres el besta el palas y el hijea bueno como conclusión podemos definir que los asteroides son cuerpos celestes fascinantes estos se crearon mediante la formación del sistema solar y orbitan con mucha cercanía a nuestro planeta por eso se definen como una posible amenaza y en cuanto a la historia y sus antecedentes pues aún mucho más un tema de importancia y que no hayamos podido manejarlo como lo son los asteroides para las creencias también existen como lo es el el asteroide ajenjo o que se refiere la biblia se refiere a hace referencia a este tipo de cuerpos celestes se puede semejar entonces para las creencias también es muy importante todo esto se definen como lo hemos venido diciendo como señales apocalípticas señales antes del fin de los tiempos hablamos del fin de los tiempos de una manera hipotética no precisamente es que se acabe nuestro planeta no puede ser el inicio de una nueva era el inicio de una nueva época con mucho respeto ante tu creencia o en cuanto a lo que piensas respecto a la biblia y los asteroides o las rocas celestes amigos familia y todos los que participan recuerden que suscribirse no tiene costo solamente activa la campanita y está suscrito en siete ya es tu canal seguiremos subiendo noticias a una forma más activa para que estés enterado de los diferentes fenómenos porque hay muchas noticias que están impactando nuestro planeta se habla mucho del conflicto rusia ucrania eeuu implicado nuevamente también corea del norte taiwán se complica la situación se incrementa la atención en cuanto a ese tema y otros fenómenos plagas enfermedades alteraciones climáticas entonces nada familia los invito para que participen estamos en siete de su canal recuerda suscribirte y compartir nuestra información en siete días tu canal activa